Hoy veo palmeras que se están muriendo Que ni las brisas las mueven ya Y él había aquel que voló tanto tiempo Bajo sus alas, cansada de estar Y no detuvo su vuelo un momento Porque tenía a su favor el viento tenía que volar No pudo nunca valorar mis sentimientos No vi el camino por el cual iba siguiendo No pudo pensar Que yo siempre solo, solida viviendo Y dolor de llanto de tanto sufrir Que yo siempre solo, solida viviendo Y dolor de llanto de tanto sufrir Y guardé yo en el alma bien sé Lo que todos sabían de verdad Y guardé yo en el alma bien sé Lo que todos sabían de verdad Que te amaba, que yo te adoré Y que quizás no te podré olvidar Que te amaba, que yo te adoré Y que quizás no te podré olvidar Porque siempre solo, solo iba a vivir Porque el pensamiento siempre puesto en ti Porque siempre solo, solo iba a vivir Porque el pensamiento siempre puesto en ti Y que quizás no te podré olvidar Y lo que quiero Voy a hacer solimento Y orvana Algo Y Massachusetts ¡Viva! Y las barreras continúan cayendo Yo sé que en ruinas terminarán Pasan los años y las van venciendo Todo principio tiene final Hoy ya no juega el dolor en mi pecho Ha cambiado de dirección el viento Tenía que cambiar Un gusto premia tanto sentimiento Toda la vida no podía ser sufrimiento No más pude pensar Que ya siempre sola Solida a vivir No te habla de sombras De tanto a sufrir Que ya siempre sola Solida a vivir No te habla de sombras De tanto a sufrir Y entonces yo en el alma guardé Tu recuerdo tendrá allí un lugar Y entonces yo en el alma guardé Tu recuerdo tendrá allí un lugar Yo te amaba pero te olvidé Y hoy me duele no puedo evitar Yo te amaba pero te olvidé Y hoy me duele no puedo evitar Porque siempre sola Solida a vivirás No te habla de sombras Siempre tú estarás Porque siempre sola Solida a vivirás No te habla de sombras Siempre tú estarás Porque siempre sola Tú vivirás No te habla de sombras Siempre estarás Porque siempre sola Tú vivirás No te habla de sombras Siempre estarás Porque siempre sola Tú vivirás Kiko, Nata y en Galafrero Zabaleta Sánchez ¡Como los quiero! Tú me inspiras, tú me inspiras tantas cosas Bonitas, preciosas Te confieso que me haces ver la vida Más linda y hermosa Haces sentirme un niño con tu sonrisa Cada vez que te encuentro me haces pecar Mil veces he jurado romper contigo Pero también mil veces quiero empezar He comprendido que lo nuestro es tan eterno Cual brisa alegre en las noches de sembrinas Un arbolito que todos los años prendo Eso tú eres el cristal de mis pupilas Un arbolito que todos los años prendo Eso tú eres el cristal de mis pupilas Pero mucha gente no cree Piensan que yo te soy infiel Y otras veces hablan por mí Pero mucha gente no cree Piensan que yo te soy infiel Y otras veces hablan por mí Un arbolito Eso tú eres Eso tú eres el cristal de mis pupilas Prende y apaga, apaga y prende Eso tú eres el cristal de mis pupilas Prende y apaga, apaga y prende Eso tú eres el cristal de mis pupilas María Caronida María Alexandra Y Alberto Mario Villa Mendoza ¿Quién eres? Ymetros Más 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 Mis amigos son testigos de mi encanto Y el sueño contigo Ven conmigo Caminemos por el campo Busquemos el río Ese río tan inmenso y tan turbulento Es el río de la vida que vivo yo No temas que en el fondo no hay espinas Te juro que en el fondo está mi amor Mira el rosario de estrellitas en el cielo Mira mi pecho como santa de alegría Y estás temblando al compás de aquel lucero Eso tú eres el cristal de mi pupila Y estás temblando al compás de aquel lucero Eso tú eres el cristal de mi pupila Pero mucha gente no cree Piensa que yo te soy infiel Y otras veces piensan por mí Pero mucha gente no cree Piensa que yo te soy infiel Y otras veces piensan por mí Un arbolito Eso tú eres Eso tú eres el cristal de mi pupila Prende y apaga Apaga y frente Eso tú eres el cristal de mi pupila Prende y apaga Apaga y frente Eso tú eres el cristal de mi pupila Para mi compadre Garrios Rojas Simona Y sus muchachitos ¡Adiós! Al fin hay en mi media naranja La morena de mi salvación Por la que juré que me ajuiciaba Y Dios caramba Me la mandó Por la que juré que me ajuiciaba Y Dios caramba Me la mandó Destino Yo fui aventurero Mas no deshonesto Y juro que la estoy queriendo Es mi vida, mi amor Y Dios que me quite la vida Si es mentira esto De rodilla y con crista en manos Juro ante el creador Y qué bonito negro es tu perfil Putis bronceado, tierno y natural Nobre y sincera Yo te conocí Para entregarte a ti Y a nadie más Y a nadie más Yo pinté en el cabo de la vela En las playas nuestros corazones Una noche buena, mi reina Porque me acordé de tus amores Pero fui al día siguiente ¡Vamos! ¡Oye, Diana! ¡Oye, Cien! ¡Oye, Cien! ¡Oye, Cien! ¡Oye, Cien! ¡Oye, Cien! Y de qué color pinto la luna, dime qué hago pa' apagar el sol Dime qué hago pa' matar tus dudas, si existe alguna, dime mi amor Dime qué hago pa' matar tus dudas, si existe alguna, dime mi amor Yo siempre seré quien te cante mientras de la talla La negra más linda del mundo, mi principio y fin Y el que siempre va a pechicharte cuando te ve brava Y baje tu seño un lucido y te haga sonreír Y qué bonito negro es tu perfil, cutis bronceado, tierno y natural Noble y sincero yo te conocí, para entregarme a ti y a nadie más Y otra vez regresé a mi Guajira, Suramérica en el norte pleno Frente a frente a ti linda marina, sé que yo te idolatro y te quiero Y que quiero a mi Colombia entera, que es muy rica, dulce y olvidada Colosal la riqueza que lleva, y un compendio de todo y de nada Y yo enamorado de ella, y yo realmente enamorado Y así como estoy yo está ella, y así que a compradito estamos Y así como estoy yo está ella, y así que a compradito estamos Dos compadres que aprecian, Juan Jovenera y Carlos Rojas